Aerogeneradores. Alemania necesita más, pero el camino a la energía eólica es lento. Hace tiempo que en este campo deberían estar girando las palas de dos turbinas. En muchos proyectos es así, que son necesarios entre 5 y 7 años. El proceso para obtener el permiso es complicado. Hay 18 organismos implicados, que es lo mismo que hacer 18 veces la solicitud de cada aerogenerador. En total son mil papeles, planos, informes acústicos, informes sobre las sombras que proyectan, informes de turbulencia. Hay que aportar los datos de seguridad de cada aceite y cada lubricante que se emplea aquí en la planta. Increíble, pero cierto. En los últimos años la inversión en energía eólica en Alemania, lejos de aumentar, se ha reducido a la mitad. El mercado no es atractivo para los fabricantes internacionales. Esto también afecta a los lugares donde se fabrican piezas. En Rostock, en la costa norte del país, lo saben bien. El fabricante internacional Nordex cerró su fábrica de palas de rotor. Ahora las producen en Chenal, más barato y más cerca del pujante mercado indio de la energía eólica. Esto es un desastre para la expansión de la energía eólica. Era la última fábrica de palas de rotor que teníamos en Alemania. Ya no quedan más. Eno Energy quiere quedarse en Alemania. La empresa familiar monta aerogeneradores y desarrolla proyectos, desde la solicitud de un parque eólico hasta su mantenimiento. El propietario ha logrado mantener a flote la empresa en años de vacas flacas, gracias al nicho de mercado y a las ayudas recibidas durante la pandemia. Nosotros, al igual que todo el sector en Alemania, hemos sufrido muchísimo en los últimos años las condiciones marco-políticas. Pero lo bueno de un proyecto así es que termina por llegar. A partir de 2023 estamos llenos de pedidos. Es positivo para la empresa. El volumen de negocios se duplicará hasta alcanzar los 150 millones de euros. Para los clientes no tanto. Será un 20% más caro, aunque solo sea porque el precio del acero ha subido. Se esperaba ahora un impulso para la energía eólica en Alemania, pero escasean las materias primas y las turbinas por la alta demanda internacional. La transición energética en Alemania será así más cara.